El Fagite es básicamente una historia de coimas, una historia de sobornos, por la cual se sabe que desde hace muchos años hay un mecanismo por el cual las empresas muy poderosas de toda América, hablamos de torneos en Argentina, de Televisa en México, de O Globo en Brasil, y de alianzas entre empresas. Por ejemplo, algunas de ellas son las conocidas en Argentina, en T&T, por ejemplo, T&T se llama así porque es torneos de Argentina y traffic de Brasil. Después estaba otra empresa que se llamaba Datiza, que en realidad fue T&T más otra empresa de argentinos que se llama Full Play, que es los Kinkis, Hugo y Mariano Kinkis, padre e hijo. Bueno, esas tres empresas, o sea, mayoría de argentinos, con algún brasileño, armaron Datiza y eran todas esas empresas que se dedicaban a coimear a los dirigentes de turno para que les sean los derechos de televisión y tener todo el negocio del fútbol televisivo, publicidad, etcétera, etcétera, y a grandes escalas y a mucho tiempo. Es decir, tal es así que ahora mismo tenía negociado hasta 2030, no se sabe todavía la sede de los mundiales 26 y 30, y esta gente ya tenía T&T los derechos hasta 2030. A mí me llama la atención que Bursaco en su declaración en Estados Unidos solo habla de 2010 para adelante, es decir, es culpa del grupo Clarín, por ejemplo, es llamativo. Clarín fue socio de torneos 50 y 50 en Triza, que era la que tenía los derechos hasta 2009. Bursaco hasta involucra a Luis Segura, que fue el presidente de transición con la muerte de Julio Grondona en julio de 2014, y dice directamente que Luis Segura, directamente lo encaró y le dijo, bueno, ¿cuánto hay para mí? Sí. Estamos usando un modus operandi muy claro, ¿no? De Grondona no se falta ni decir, porque Grondona, lógicamente, es fácil atacar o hablar de un fallecido. Lo más increíble de todo el FIFAgate, que hay que decirlo, es que el país que más gente aporta en la corrupción es Argentina, en el mundo. El país que más aporta. Estamos hablando de Grondona, estamos hablando de dos exsecretarios generales de la Conmebol, que son primero Eduardo de Luca y después José Luis Meissner, y estamos hablando de lo que dijimos de Fullplay y los Hinkins, que son dos, estamos hablando de... Propio Bursaco, ¿no? De Propio Bursaco y de Torneo, que es para mí el principal, pero bueno, estamos hablando de una cantidad enorme de argentinos involucrados, ¿no? Todo este tema es un escándalo internacional que involucra a argentinos, involucra a empresas argentinas, y a mí me llama la atención que la justicia no tome este tema de oficio, que recién ahora un fiscal, policita, amplía y parece que va a tomar este caso, desde lo que pasó en Estados Unidos, recién ahora, me parece realmente muy extraño. Y la otra cosa que me parece escandalosa es que la AFA todavía permita que Torneo siga produciendo el fútbol. El torneo se permitió señalar con el dedo a quién le tenían que dar los derechos, en una carta famosa que se lo culó, diciendo solamente si los derechos se lo dan a Fox Turner, nosotros suspendemos el juicio que tenemos con la AFA por el fútbol para todos. Extorsión. Esto fue así y los derechos fueron para Fox Turner. Y es muy claro, cuando se fue Rauras del país con Media Pro, que era uno de los tres ofertantes que quedó afuera, en la española, Rauras dijo, es imposible en la Argentina con el grupo Clarín, es un escándalo, yo acá no voy a participar más porque esta situación a mí me deja sin ganas de seguir. Ahora, ¿tanto tiempo necesita la justicia argentina? Con todo esto ahí no hay nada para investigar, recién ahora necesita lo de Bursaco en Estados Unidos para investigar, la AFA sigue con torneos, pese a todo, torneos va a seguir produciendo el fútbol en la Argentina, es llamativo.